Bueno, una cosita solamente, yo pertenezco a CAAT, al Comité de Apoyo a los Trabajadores al Sexo, que hemos intentado organizar esta charla y unas cuantas más que se están haciendo en todo el Estado español. Ya hemos hecho dos charlas en Madrid, hemos hecho tres, en Murcia, en Madrid y en Almería. Y la idea en este viaje un poco intenso que tenemos en mente, empezamos en Santander, continuamos en Salamanca y vamos para Badajoz. Y luego quedaría también charlas en Barcelona, Valencia y Albacete. Es un poco el proyecto que estábamos manejando, ¿no? El CAAT, no, yo solamente una introducción, CAAT es el Comité de Apoyo a los Trabajadores al Sexo. El único que quería comentar es que, como he dicho a la compañía previa, las trabajadoras sexuales son las grandes o olvidadas siempre. Y tenemos, y quiero transmitiros un poco, una acción que vamos a hacer, que llevamos ya tiempo haciendo. Es apoyar a las entidades y asociaciones de trabajadoras sexuales en los países de origen. Hicimos un crowdfunding con una asociación que se llama Legal Life, en Ucrania, para mandar dinero. Pudimos mandar 4.800 euros. En el tiempo de la pandemia, las trabajadoras sexuales fueron las grandes o olvidadas. No había ningún tipo de recurso para ellas. Y se hizo un movimiento muy bonito, potenciado por trabajadoras sexuales, que hicieron un crowdfunding y se consiguió sacar un dinero que ni siquiera me acuerdo, fueron 7.000 euros o algo así, o más de 7.000 euros. Y que ese movimiento, esa acción fue llevada a cabo por las propias trabajadoras del sexo. Que si no llegan a ser ellas, no nos hace nada. Y fue un movimiento bastante bonito. Además, el dinero se repartió entre varios municipios del Estado español. Y ahora, no sé si sabéis de un acontecimiento que ha habido en Perú, de toda la movida que hay en Perú, aparte de la política y todo esto que hay ahí en Perú, pues ha habido una serie de asesinatos al colectivo trans y hay una asociación que se llama, a ver, este de cabeza no me acuerdo. De todas formas, de esto a lo mejor ir y después os puede comentar un poquito más. Se llama proyecto Asociación Civil Ángel Azul y Red Tras de la Libertad, en Perú. Hoy hemos iniciado un crowdfunding, lo digo, lo quería comentar ahora, porque la forma de participar en ese crowdfunding, si alguna de vosotras, las personas que están aquí, quiere participar, que se meta en el Facebook de Asociación CAD. Podéis entrar poniendo simplemente Asociación CAD o Comité de Apoyo a los Trabajadores del Sexo. Y si hacéis algún ingreso, por favor, que quede claro que en el concepto que ponga Perú. Creo que es un movimiento, es una acción que siempre puede merecer la pena. Luego, más información, si eso ya está más puesta en el tema, os comenta. Y bueno, y sin más puedo darle la palabra a las trabajadoras. Venga, buenas tardes. Queremos agradecer a La Libre por cedernos el espacio tan generosamente, al colectivo CAS por la lucha en defensa de las trabajadoras sexuales y a las ponentes por su activismo. Estamos acostumbradas en esta localidad a escuchar las voces que hablan por ellas, pero hoy vamos a tener el placer de escucharlas a ellas, las putas. Esa palabra la que la mayoría de las mujeres estamos acostumbradas a escuchar como atributo peyorativo desde que somos criadas. En realidad, sabemos lo que nos han contado. Hoy ellas toman la palabra expresando sus necesidades y demandas. Situación en la que se ven sumergidas por la sociedad, como las normativas, la clandestinidad, el estigma social, el paternalismo o la persecución de las ordenanzas municipales. La ley Mordaza, la marginalidad y vulnerabilidad que supone la ley de extranjería, el paternalismo y negocio que representa la industria del rescate. La situación actual para las trabajadoras sexuales supone un entorno hostil donde se las priva de los servicios excepcionales y criminaliza. Sin más, vamos a escuchar a Carolina, Ninfa y Grita. Muchas gracias, muchas gracias de verdad por venir. Yo estoy como súper agradecida de que la gente nos escuche porque es lo que más pedimos, que se nos escuche. Hace ya mucho tiempo que las trabajadoras sexuales, que las putas, tenemos una voz. Desde hace 47 años tenemos una voz en Occidente y no necesitamos que nadie nos dé voz. Necesitamos ser escuchadas, necesitamos oídos, necesitamos empatía, necesitamos sitios donde no nos censuren, necesitamos que no nos silencien por el mero hecho de dar la cara o nos silencien porque no están de acuerdo con nuestro discurso, porque las formas en las que somos, en las que vimos y en las que actuamos no les parecen a todas las sociedades, sobre todo las sociedades blancas, aburresadas, de clase media. Que todos estos valores que tenemos las trabajadoras sexuales pues es claramente un cuestionamiento a este tipo de sociedades. Por eso agradezco mucho que nos hayáis invitado. Durante este tour ya nos han negado varios espacios. Ahora en Madrid yo había presentado una performance y bueno, también se ha intentado que no me presenten a una feria internacional de arte contemporáneo y pues se ha intentado varias veces ya que no me presente porque bueno, porque el argumento de que el trabajo sexual no es trabajo. Bueno, yo voy a hablar un poco sobre lo que es la ley de extranjería. Yo soy linda, yo soy mexicana, llevo 20 años viviendo en España, soy madre soltera y bueno, pues yo viví aquí cruzando una frontera sin documentación. Mi hija nació aquí, cuando nació no tenía documentación. Mi hija tuvo su documentación más o menos a esos de los 10, 11 años y esos son más o menos de las violencias que yo os quiero hablar ahora, ¿no? Más que de las violencias de las que podemos tener un imaginario de la clientela o de los empresarios, que efectivamente hay una violencia de los empresarios, pero no es una violencia física sino laboral. Hablar de las violencias estructurales que, por ejemplo, las trabajadoras sexuales como yo, migrantes, vivimos. Entonces, bueno, yo quiero empezar así con unas diapositivas que no las iba a poner hoy, pero bueno, para empezar. Yo creo, quiero hablar de conceptos como ley de extranjería, cruce de fronteras y trata, ¿no? De por qué existe la trata, ¿no? Y qué es la trata. Porque hay muchos conceptos también para definir la trata. Y bueno, yo creo que para hablar de todo esto voy a empezar hablando por lo que es el colonialismo, ¿no? Yo creo que nos compete muchísimo. A mí se me hace muy raro. Dadme minutaje porque si no me extiendo, ¿eh? Dadme minutaje. ¿Qué unos 20 minutos, por ejemplo? Si no, porque si no aquí me voy a tirar la historia a mí y de las putas. Bueno, voy a empezar con esto. Bueno, entonces eso, ¿no? Como que me gustaría empezar con el colonialismo. Bueno, esta es una imagen que es de un libro que se llama El buen gobierno de un historiador mestizo, Guamapoma. Y aquí se muestra cómo, ¿no? Los curas tienen a todos los indios oprimidos y se están, y les están pegando a los crios y a los bebés, ¿no? Como mostrándonos realmente lo que es la realidad de la colonización, ¿no? Fue puesto un criterio sobre otro. Para mí es muy importante hablar de esto también porque ya empezamos con los conceptos de la supremacía blanca. De que lo blanco es mejor, de que lo blanco es más bello, de que es lo supremo, las mejores formas de vida, ¿no? Se empiezan a construir todos estos binomios, ¿no? De bueno, malo, oscuro, blanco, sano, heterosexual. Todos estos conceptos se vienen haciendo y se empiezan a imponer desde la colonia en todas las comunidades, ¿no? Primero aquí y luego en América. Entonces es esta. Mejor me paso para acá. Luego viene esta otra, que es un poco más de lo mismo, ¿no? De cómo le están pegando a una india. Y bueno, entonces ahora pues eso, ¿no? Hablar como un poco de las... De cómo migramos. Este libro es... Luego les pasaré la... De cómo nosotras migramos para acá, ¿no? Nosotras hacemos pues varias cosas, ¿no? Como por ejemplo conocer a europeos allá o conocer a americanos. Cortejarlos para que nos puedan traer a Europa, ¿no? O llevar a Estados Unidos. Y bueno, pues es un poco un trabajo sexual, ¿no? Se ofrecen este tipo de trabajos, ¿no? Aquí hay como una visión de Laura Agustín totalmente antirracista, de cómo nosotras como migrantes lo que buscamos es mejorar nuestras condiciones de vida, no solamente debido a la pobreza de nuestros territorios, pero también las causas de por qué nuestros territorios están tan empobrecidos que tiene que ver con la colonización, ¿no? Con todo un expolio que hubo, con todo un devastamiento que aún hoy en día se sigue haciendo, que lo sigue haciendo Florentino Pérez, ¿no? Tomándose toda la energía del agua que por ejemplo hay en Chile o hay en el mismo México. O el Reino de España, ¿no? Con sus empresas que todavía tiene en México. Que eso es lo que obliga a que la gente se desplace a donde está la papa, definitivamente, a donde está el papeo, ¿no? Y el problema es que cuando nosotros, después de haber sido devastados nuestros territorios y nos desplazamos a los territorios que han devastado, que nos han robado, hay una frontera, hay un muro, hay un muro que no se puede pasar. Pero ese muro se tiene que pasar, de alguna forma se tiene que pasar. ¿Por qué? Porque así es la vida, porque nos tenemos que desplazar y porque si no hay comida en donde estamos, por una causa ajena a nosotros, no porque nosotras hayamos destruido el medio ambiente, no porque nosotros no hayamos cuidado la tierra, sino una causa ajena que es lo occidental, pues tenemos que emigrar. Entonces, se nos ponen estas fronteras y nos impiden pasar, porque aquí se puede pasar. Aquí lo más curioso es que para poder cruzar la frontera europea como mexicana, yo tengo que tener 30.000 euros en el banco, una persona que aquí me esté esperando con su casa, una persona con una nómina de tiempo completo, o sea, como todos los españoles, casa propia, 30.000 euros en su cuenta, como todos vosotros, ¿no? O sea, algo imposible, ¿no? O sea, no puedes entrar. Y pues entonces no puedo, entonces tenemos que recurrir a otro tipo de estrategias que también son criminalizadas, ¿no? Luego también los conceptos del sexo, ¿no? Como yo os decía, ¿no? Luego de repente nosotras estamos allá y nos ponemos a ligar con europeos y nos ponemos a ligar con gringos para poder salir del país, ¿no? De esa forma. Y luego, bueno, si no logras conquistarlo, que es un poco el turismo sexual que hace mucho Occidente a los países del sur global, ¿no? O sea, va mucho para allá y pues eso, es algo muy exótico, ¿no? Qué exóticas las cubanas, qué exóticas, ¿no? Las colombianas, qué exóticos los cubanos. Y eso es un poco de lo que hablamos, de esta hipocresía, ¿no? Que existe, ¿no? Eso sí está bien, pero lo que no está bien es que las mujeres vengamos aquí a ejercer el trabajo sexual como mujeres migrantes, ¿no? O sea, sí está bien que nosotras nos traigamos un cubano guapo o una cubana guapa, pero si una mujer cruza la frontera para ejercer el trabajo sexual, automáticamente está explotada, automáticamente está alienada por una cuestión meramente racista y paternalista, ¿no? Porque las mujeres del tercer mundo, pues somos unas andalfabetas y entonces lo único que nos queda es caer en el bajo mundo de la prostitución. A veces yo pienso una versión, pues, sesgada, racista y paternalista en la que hay que comprender que las personas que provenemos del tercer mundo, el que no tengamos dinero no significa que no tengamos inteligencia o habilidades sociales o creatividad para hacer ciertas cosas, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de víctimas de trata, ¿no? Que es un concepto muy manoseado y es un concepto que está muy manoseado, ¿no? Muy manoseado y muy perverso por parte del feminismo hegemónico, de la ley de extranjería, del feminismo blanco. Claro, entonces, si yo estoy en México, que hay unas altas tasas, ¿no?, de feminicidios en las que por ser mujer, pues, eres, ¿no? Bueno, las mujeres en México sufrimos mucha violencia, yo creo que lo sabéis, las mujeres en Latinoamérica en general, hoy lo veníamos hablando, las mujeres trans ya, ya es lo más horrible, ¿no? Es la peor violencia que hacen hacia las mujeres. Y si yo quiero escapar de esa violencia por medio del trabajo sexual, se me acusa de que estoy alianada, de que soy una víctima de trata, porque he venido a trabajar a un puticlub, porque en mi proyecto migratorio he decidido, y no solamente he decidido, ahí también me ha empujado la ley de extranjería, a trabajar en un club, porque cuando yo llego aquí no tengo papeles, no tengo permiso de trabajo, por supuesto menos voy a tener una vivienda. ¿Qué hago? ¿Me encierro como interna? Eso sí. Eso sí está bien. Como que, ¿no? Como que os trato un poco de decir eso, y bueno, ya para terminar, pues quiero hablar de eso, del mito de las mafias, hace poco salió un artículo en El Salto, sobre cómo se cruzan las fronteras y los orígenes de las fronteras, que cuando nosotros cruzamos las fronteras, si las cruzamos peligrosamente es porque precisamente nos han puesto un muro para cruzar la frontera. Si nos dejaran entrar no tendríamos que hacerlo peligrosamente, pero nos obligan a hacerlo peligrosamente. Y quizá las únicas personas que nos ayuden a cruzar esas fronteras peligrosamente incluso son personas de nuestra familia, incluso son personas del barrio, de nuestro pueblo, que son personas que nos ayudan a cruzar la frontera, a conseguir los papeles, o en mi caso, yo ejerzo la prostitución desde que tengo 20 años. En el puticlub donde trabajaba me dijeron, mira tía, parece que en Madrid necesitan unas chicas y puede ser que te puedas ir. Entonces de esa forma yo puedo cruzar la frontera, pero si yo, yo hubiera dicho, ay, quiero artista, ay, me encantaría estudiar teatro en Europa. No, no puedes estudiar teatro en Europa. Y eso era lo que yo quería venir a hacer, estudiar teatro en Europa, pero no fue así. Yo había estudiado ya el teatro en México, o lo que me trato de decir. Y luego entonces empiezan a decir que esas son las mafias y que esos son los tratantes y que esos son los proxenetas. Unos hombres muy malos, muy malos, muy malos, morenos, por supuesto, racializados, claro, que nos tienen encañadas a las pobres mujeres. ¡Guau! O sea, hay todo un Calibán y la bruja muy marcado en la que, estas redes, estas organizaciones ilegalizadas por los mismos gobiernos españoles son criminalizadas para atacar. ¿Por qué? Para atacar a estas redes y a nosotras. ¿Cuántas víctimas de trata han sido rescatadas? ¿17 este año? ¿18? ¿Qué alguien me diga algo? ¿20? ¿Cuántas? Entonces, ¿cómo es posible que haya 80 víctimas de trata en el trabajo sexual y solamente se rescaten 20? Con todo respeto, es una gilipollez. ¿Por qué cuando se te acusa de ser víctima de trata tienes que estar tres meses en un centro que se dice de reflexión para que delates a las personas si no se te niega el derecho a asilo y eres expulsada directamente a tu país? ¿Por qué cuando eras acusada de víctima de trata te retira la tutela a tus hijos y tus hijos se van a un centro de menores y si tú no cumples con los requisitos que pide la policía y el Ministerio del Exterior Español a ti te expulsan del país pero los niños se quedan. Y, bueno, son experiencias que yo he vivido en mis carnes. Yo he vivido la violencia de tener que cruzar una frontera peligrosamente. He vivido la violencia de una quita de custodia también por ser trabajadora sexual, por ser trabajadora sexual migrante y por ser trabajadora sexual migrante y madre soltera. Y, bueno, si queréis más tarde abrimos el debate y me preguntáis lo que queráis. Gracias. Bueno, buenas tardes. ¿Me oís? ¿Se habló en este tono? ¿Desde el fondo? Vale. Bueno, pues mi nombre es Carolina, soy trabajadora sexual y también soy graduada en psicología, entre otras cosas. Ahora estoy haciendo un máster en psicoterapia integradora humanista y, bueno, vengo a hablar de cómo el estigma también repercute en cómo se nos atiende desde la institución de salud mental. ¿De acuerdo? Vengo a hablar también sobre todos los mitos que circulan acerca de los supuestos trastornos que padecemos y luego sobre cómo el estigma sí que puede acabar incidiendo en que desarrollemos determinados trastornos o malestares. Entonces, cuando yo me planté dar esta charla, dije podría traer mi testimonio, podría traer el de cualquier compañera, pero ¿qué es lo que sucede? Si yo traigo mi testimonio o el de Linda, pese a ser migrante, o el de Ninfa, pese a ser mujer trans y ejercer en la calle, siempre se nos va a acusar de ser unas putas privilegiadas y que eso quita cualquier valor a nuestro testimonio. Y decir, claro, tú no tienes trastorno de estrés postraumático porque como a ti te violan por dinero pero eres una privilegiada, pues eso hace que no desarrolles ningún tipo de malestar. Desde estas acusaciones sin sentido, absurdas y contradictorias. Entonces, bueno, para que no se desarrollaran esas acusaciones sin sentido, absurdas y contradictorias, decidí traer el testimonio de Amelia Tiganos porque para muchas personas será incuestionable. ¿Vale? Mi propósito al traer este testimonio no es cuestionar lo que diga esta persona ni si esto le ha marcado, ni si esto le ha dejado o no le ha dejado algún malestar porque eso no me compete a mí. Eso es asunto suyo, no mío. Pero sí que me gustaría analizar si este testimonio que da es compatible con padecer trastorno de estrés postraumático o disociación porque son los dos diagnósticos que el abolicionismo hace sobre todo el grueso de las mujeres que estamos en contextos de prostitución. De acuerdo, entonces, he traído un trozo de un texto que se llama La revuelta de las putas que lo podéis encontrar en la página de Feminicidio y también en su libro. Y dice así, dice Aprendí a actuar según querían. Algunos iban de buenos y me hacían preguntas, me contaban cosas. Yo tenía que ser muy amable con ellos y sonreírles, escucharles y aprobarlos con cariño y admiración. Para mí esta situación era una de las más enloquecedoras. Ellos me obligaban a estar allí presente, no solo en cuerpo sino también en mente. Aquella era una tortura para mí y sé que también para la gran mayoría de mujeres prostituidas. Mientras estaba con este tipo de putero no podía contar el dinero que había ganado ese día y cuánto me quedaría a mí. Tampoco podía contar cuánto me faltaba para comprar esa casita con jardín. Tenía que estar allí, verle la cara, sentir sus sucias caricias y su aliento y abrazarle y acariciarle. Eso y sonreír, muy importante. La impotencia y la rabia que me producía eso no puedo describirlo en palabras. Vagosos que querían mi cuerpo, mi alma, mi mente y todo mi ser por un miserable billete. Además pareciera que debía estarles agradecida porque ellos supuestamente me trataban bien. Solía acabar desquiciada diciéndoles que follaran de una vez y se largaran. Se ofendían muchísimo y pasaban de ser los novios más amorosos a llamarme puta asquerosa, mentirosa y estafadora de la manera más violenta. Eso me traía siempre mala fama y tuve que dejar de hacerlo así y tragar en silencio esos ataques de locura que me daban cada vez que estaba con un putero majo, entre comillas. Luego estaban los que iban al grano. Ellos pagaban, penetraban y se iban. Por lo menos así podía evadirme y estar mentalmente allí donde quería estar. Para este tipo de puteros las putas somos solo un cuerpo con orificios para penetrar. No hay deseo y poco les importa en lo que estamos pensando. Debemos hacer una performance igual que en las películas que vemos en esos televisores las 24 horas del día. Gemir, sonreír y hacer como que estamos participando. Con eso ya les parece satisfactorio. Después se van y nos quedamos con nuestro cuerpo violentado y dolorido. Pero ya falta menos para cumplir el sueño. También están los sádicos y misóginos. Las prácticas de tortura física y psíquica que llevan a cabo para sentir satisfacción son difíciles de narrar. Ser mordida, pellizcada, golpeada, insultada, vejada y reducida a nada. En cuanto más dolor, humillación y miedo te hacen pasar más disfrutan. Yo repito que he traído este testimonio no para cuestionar si esta persona tiene o no tiene malestar con relación a su experiencia ni mucho menos. ¿De acuerdo? O sea, vuelvo a decir esto a mí no me compete sino porque es un testimonio que para muchas personas no es cuestionable. Es válido a diferencia del nuestro. ¿De acuerdo? Yo lo que veo es una persona que obviamente sí está atravesando un sufrimiento pero sin embargo tiene muchísimo autocontrol. O sea, ella está sintiendo dolor físico, psicológico, emocional y a pesar de estarlo sintiendo es capaz de contenerlo y hacer una performance. O sea, estamos de acuerdo con que esa situación requiere de muchísima capacidad de control y autocontrol emocional. De hecho, dice que después de haber mostrado una conducta enloquecida luego ya se dio cuenta de que eso le traía mala fama y decidió cambiar de conducta. Es decir, hay una capacidad de controlar el cuerpo y las emociones. Luego, también tiene mucha claridad en las metas. Dice que poco a poco ya se iba acercando a su meta de tener una casa con jardín. Es decir, tenía una proyección de futuro. Y luego también lo que veo es que ella sí que era capaz de sentir miedo, dolor, humillación, etcétera, pero de una forma muy consciente bloqueaba estos sentimientos. Es decir, no es que tuviera un bloqueo que le impediera sentirlos, sino que ella sí que los podía sentir pero de manera muy consciente los bloqueaba y no los transmitía al exterior. ¿Hay alguien que esté en desacuerdo con lo que estoy diciendo? Vale, voy a continuar. Vamos a ver en qué consiste la disociación. La disociación no existe en el DSM. Lo que existe son diferentes trastornos disociativos. ¿De acuerdo? Voy a leer algunos de los criterios diagnósticos de estos trastornos. El trastorno de identidad disociativo. Uno de los criterios diagnósticos es perturbación de la identidad que se caracteriza por dos o más estados de la personalidad bien definidos que se puede describir en algunas culturas como una experiencia de posesión. Es decir, hay un descontrol, hay una pérdida de conciencia. La perturbación de la identidad implica una discontinuidad importante del sentido del yo y del sentido de la entidad acompañado de, o sea, es decir, una pérdida del sentido del yo implica una pérdida también de la proyección de futuro porque la proyección de futuro forma parte de nuestra identidad, forma parte del sentido que le damos a nuestra vida. Si la proyección de futuro es lo que está haciendo que nos contengamos emocionalmente, esto es contradictorio con este trastorno disociativo. Dice, acompañado de alteraciones relacionadas con el afecto, el comportamiento, la conciencia, la memoria, la percepción, el conocimiento y o el funcionamiento sensitivo motor. Es decir, que descontrol sí que comporta este trastorno disociativo. Y repito que no estoy cuestionando si esta persona lo pasó mal. ¿De acuerdo? Simplemente estoy analizando si se estaba dando, según su propio testimonio, alguno de los trastornos que las abolicionistas dicen que tenemos. El siguiente trastorno disociativo, amnesia disociativa, incapacidad de recordar información autobiográfica importante, generalmente de naturaleza traumática o estresante, que es incompatible con el olvido ordinario. Yo creo que sí que recordaba esta información autobiográfica importante, o sea, no es que hubiera una pérdida del sentido del yo y la identidad. trastorno de despersonalización o desrealización. Despersonalización, experiencias de irrealidad, distanciamiento o de ser un observador externo respecto a los pensamientos, los sentimientos, las sensaciones, el cuerpo o las acciones de uno mismo. Yo creo que no había un distanciamiento de decir es otra persona la que lo está viviendo, había una conciencia muy clara de ese padecimiento en su propio cuerpo. Desrealización, experiencias de irrealidad o distanciamiento respecto al entorno. Tampoco es que de repente diga me parecía estar como en una especie de película, en una especie de ficción. Hay una conciencia muy clara de que se está en un club, de que se está viviendo determinadas experiencias. Sigo con el trastorno de estrés postraumático. Para que se dé un trastorno de estrés postraumático se tiene que vivir una situación extrema, ¿vale? tipo un terremoto, han asesinado a alguien delante de ti o han amenazado con asesinarte, etcétera, ¿vale? O también se puede dar con la violencia sexual. La sintomatología es uno de los criterios es recuerdos angustiosos recurrentes, involuntarios e intrusivos del suceso traumático. es decir, que hay un recuerdo que te invade del que no te puedes desprender y que te produce muchísima angustia. No un poquito, no. Es una angustia que te impide ser funcional. Las personas que tienen un trastorno de estrés postraumático no pueden llevar a cabo una actividad. Para que os hagáis una idea, es un trastorno que tienen los soldados que han ido a países en conflicto y vuelven y de repente pierden la noción de la realidad. No pueden ser funcionales. En Estados Unidos soldados que tienen ese trastorno acaban viviendo en la calle porque como ahí no hay ningún tipo de cobertura por parte del Estado y como ya no pueden trabajar de soldados y no son aptos muchas veces para seguir con la vida laboral pues a veces acaban mendigando en la calle. ¿Vale? Para que nos demos cuenta de la gravedad de este trastorno. Otro criterio es reacciones disociativas. Por ejemplo, escenas retrospectivas en las que el sujeto siente o actúa como si repitiera el suceso traumático. No es que a mí me haya sucedido un abuso en determinado momento de mi vida. Yo me creo profundamente que solo soy capaz de ejercer esa conducta. No, no, no. No se refiere a esto este criterio diagnóstico. Por ejemplo, en el caso de los soldados de Estados Unidos un comportamiento que pueden tener es perder la noción de la realidad de que están en su casa pensarse que están en la zona de conflicto y de repente incendiar su casa porque piensan que su mujer es el enemigo. No, no la reconocen como su mujer. ¿De acuerdo? O sea, es realmente una pérdida de contacto con la realidad. Reacciones fisiológicas intensas a factores internos o externos que simbolizan o se parecen a un aspecto de suceso traumático. Reacciones fisiológicas intensas es, por ejemplo, un ataque de pánico o de ansiedad. Es algo que no se puede controlar. ¿De acuerdo? Y luego evitación persistente de estímulos asociados al suceso traumático que comienzan tras el suceso traumático. Es decir, cualquier cosa que esté relacionada con esa violencia será evitada a toda costa. O sea, no, 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 habrá una imposibilidad de vivir conscientemente esa violencia porque la persona que tiene trastorno de estrés postraumático tenderá a huir de cualquier cosa que se la recuerde. ¿De acuerdo? Entonces, yo creo que con esta sintomatología es imposible ejercer la prostitución. Se me puede decir, bueno, pero por eso las mujeres que están en contextos de prostitución se drogan y beben tanto. pero creemos que también alguien puede creer que con que con un elevado consumo de drogas y de alcohol se puede hacer una performance de novia consciente. Yo creo que no, que hay que tener como mucho cálculo para empezar en cuanto a las reacciones corporales hay que tener mucha disciplina y luego también hay que tener un saber estar para hacer esa performance. No lo digo yo, lo dice el testigo que acabo de leer que es incompatible con el descontrol. Todas estas teorías de que las trabajadoras sexuales sufrimos trastorno estrés postraumático, disociación, etcétera, vienen sobre todo de una se llama a sí misma estudiosa de la prostitución y psicóloga que es Melissa Farley. ¿Vale? Para mí la manera en que emplea el término disociación dista mucho de la misma definición que hace el DSM-5 que es como la máxima autoridad a la hora de definir los trastornos. Dice Farley y dice así La disociación es la huella psicológica de un trauma abrumador. Esta permite sobrevivir psicológicamente tanto si el trauma es esclavitud, combate militar, incesto o prostitución. La disociación inhabilita a las mujeres a sobreponerse al miedo abrumador y al dolor. Les ayuda a pactar en el encuentro con la violencia sistematizada experimentada durante la prostitución y el abuso prematuro, extindiendo esa experiencia fuera del resto del yo. De lo que me está hablando a mí esta mujer es de un distanciamiento emocional con respecto a la situación, con respecto a la propia vivencia interna, pero no me está viviendo, no me está hablando de una sintomatología de descontrol. Por lo tanto, aquí la palabra disociación me parece que está empleada sin mucha seriedad científica. ¿De acuerdo? Y entonces pone un ejemplo que dice Como una mujer joven dijo Verónica es la chica acostada de espaldas, esa no soy yo. Vale. Aquí viene un dato que quien nunca ha ejercido el trabajo sexual desconoce y entonces psicopatologiza. Nosotras, las trabajadoras sexuales, igual que el resto de los seres humanos, tenemos diversas identidades. Y si no, preguntaos si sois las mismas personas cuando estáis en el trabajo, cuando estáis con la familia, cuando estáis con los amigos, cuando estáis si militáis en alguna organización política. Son roles distintos y también están asociados a identidades distintas. ¿Qué sucede en el caso del trabajo sexual? Que nuestra identidad laboral, si trasciende y la empieza a conocer la gente de nuestro entorno, nuestra vida se aluina. Pues se nos acaba muchas veces o se dificulta en las relaciones sexoafectivas, la maternidad, como ha dicho Linda, se puede ver pues entre la espada y la pared por los mismos servicios sociales, va a ser muy difícil que puedas trabajar en otra cosa porque te consideran una persona apta aunque es para empezar en un trabajo de cara al público o en cualquier trabajo de responsabilidad o si trabajas con menores, etcétera, vas a tenerlo muy difícil, la gente te va a juzgar, siempre va a pesar el estigma y los prejuicios sobre ti, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que nos sucede hasta que por fin asumimos nuestra identidad? Que desde nuestra identidad principal, que es la identidad en la que establecemos nuestros vínculos de intimidad y en la que nos definimos como personas, nuestra identidad más importante, la central, desde la que, digamos, establecemos vínculos emocionales con la vida, desde ahí renegamos de la otra. La otra identidad nos da muchísima angustia porque es que se puede cargar todo nuestro mundo y por eso decimos, bueno, yo soy esa, pero no, no soy esa en el fondo, porque da muchísima angustia reconocerte en tu identidad como trabajadora sexual, ¿de acuerdo? Entonces, no es que sea una disociación que tú pierdes el contacto con la realidad y de repente te ves a ti misma desde fuera pero no conectas contigo, no, es que hay un gran rechazo, ¿de acuerdo? Y vuelvo a decir, si fuera una disociación como tal, existiría una sintomatología bastante más fuerte. Luego Farley tiene algunos estudios en que, por ejemplo, les pregunta a las mujeres de la muestra cuando tú eras pequeña sufriste abusos sexuales y alguna le dice no. Y entonces Farley dice, bueno, yo lo que creo es que es un tema tan doloroso que seguramente lo tenga bloqueado y no se acuerde. O, dice también, bueno, yo creo que es un tema tan doloroso que seguramente no quiera hablar de él. Esto es cualquier cosa menos científico. O sea, esto no es un estudio científico, es coger una muestra y deformar los resultados a lo que tú ya querías demostrar desde un principio. Si queréis leer una crítica sobre Farley podéis leer a un criminólogo que se llama Ronald Weitzer, W-E-I-T-Z-E-R que expone todas las fallas metodológicas. Por ejemplo, Farley está segura de que hay un lugar en el que hay prostitución porque alguien le había dicho que en ese lugar se ejercía la prostitución. O sea, esta es la seriedad de sus estudios. Por ejemplo, conclusión, la mayoría de mujeres prostituidas tienen adición a las sustancias y luego resulta que la muestra, es decir, las personas que formaban parte de su estudio están en un programa de rehabilitación del consumo de sustancias. O sea, obviamente, si sesgamos las muestras de esa forma, pues los resultados dirán lo que nosotras queremos que digan, pero luego, con qué seriedad científica extrapolamos esos resultados al gran grueso de trabajadoras sexuales que somos una población muy heterogénea y que no se dé cuenta de que somos heterogéneas porque nos mira desde el estigma y el estigma es simplificador y es caricaturesco, nos deshumaniza, ¿de acuerdo? Y no, o sea, impide que las personas nos miren de igual a igual. Vale. He venido aquí a decir que la prostitución es maravillosa, no, ni mucho menos. La prostitución comporta un estigma que si la persona no tiene o la suficiente resiliencia o un entorno que la apoye y una serie de recursos, puede ser que sí acabe desarrollando un trastorno o puede ser que un trastorno que ya tuviera acabe, bueno, se cronifique o empeore su sintomatología, ¿de acuerdo? El estigma del trabajo sexual incide en tres tipos de factores. El primero son los factores intrapersonales, ¿vale? Es decir, impacta en nuestro autoconcepto, en la forma en que nos vemos a nosotras mismas, en nuestra autoimagen, ¿vale? ¿Por qué? Porque comporta una identidad que para la sociedad es muy negativa, las personas que llevamos unos años politizadas hemos logrado darle la vuelta a eso, pero obviamente hasta que llegas ahí, pues el proceso es largo y es difícil, ¿vale? Esta identidad que dice que eres una mujer destruida, te hace sentir muy culpable, te dice que, bueno, pues que eres meritoria del desprecio, te dice que eres una persona acabada, que eres una vaga, que no sirves para otra cosa, ¿no? Es un estigma muy destructivo. Concebirte a ti misma puede hacer que acabes desarrollando depresión o ansiedad, pues seguramente sí, si tú no cuentas con una red, si tú no adquieres una serie de herramientas emocionales y psicológicas, si tú atravesas una serie de vivencias, como podemos atravesar las trabajadoras sexuales de rechazo por parte del entorno, pues posiblemente sí puedas acabar desarrollando una depresión, una distimia, puedas acabar desarrollando ciertos niveles de ansiedad. Luego el estigma también se da a nivel interpersonal, es decir, cómo te ve el resto de las personas, pues volvemos a lo mismo de siempre. Si el resto de personas de una forma más o menos sutil se dirigen a ti desde el desprecio, si te excluyen por creerte poco meritoria, si te miran desde la diferencia, si te miran desde los prejuicios, ya sean positivos o negativos y no te reconocen como persona ni empatizan contigo, pues obviamente ahí tienes más papeletas de acabar desarrollando una depresión, ansiedad, etc. Y luego también está la violencia institucional, para empezar con leyes que nos criminalizan y nos llevan a la clandestinidad y aumentan el peligro que atravesamos, ¿de acuerdo? Que de esto nos hablará después Ninfa. La policía en la clandestinidad no es un cuerpo del orden que vaya a protegerte, todo lo contrario, tenemos compañeras que han sido violadas y cuando han ido a comisaría la policía les ha dicho que son gajes del oficio, tenemos compañeras que han sido encarceladas que aún no logramos sacarlas juntando entre todas mil euros por defenderse de un cliente, ¿de acuerdo? los servicios sociales pues entre otras cosas te quitan la custodia te hacen sentir muy mal y muy culpable aunque quizás tú estés haciendo trabajo sexual para poder mantener a tus hijos. Después la asistencia sanitaria pues a nosotras nos discriminan mucho en el médico también, ¿no? Tú vas por un problema y resulta que quieren ver que la causa de ese problema es tu trabajo y a lo mejor no tiene absolutamente nada que ver. Yo por poner un ejemplo muy tonto una vez me salían así como puntitos en la piel pues del agua o vete tú a saber de qué de que tengo la piel sensible fui a la dermatóloga y me dijo ¿y a cuántos clientes atiendes al día? ¡Y en el brazo! O sea, ¿no? Y yo le dije ¿qué relación puede tener una cosa con la otra? Luego la asistencia psicológica pues eso intentar ver que el trabajo es la causa de todo y yo no digo que no sea de analizar si tiene algún tipo de peso en el caso de que lo tenga pero centrar el análisis únicamente en eso hace que estemos olvidando otras causas que hay que poner en los problemas cuando se define el problema cuando se operativizan los problemas y cuando se define el tratamiento y luego los mensajes desde las instituciones de que bueno de que es legítimo violarnos ¿no? pagas por violar de que se nos puede hacer cualquier cosa contra nosotras y salir impune y luego de que nosotras no tenemos ni voz ni voto a la hora de decidir qué tipo de políticas van a afectar a nuestras vidas obviamente esto genera una gran sensación de impotencia de ira obviamente como es lógico y normal porque somos seres humanos y de depresión para analizar la depresión he traído una cosa que se llama la triada cognitiva de Beck Beck dice que la depresión se da por tres factores una son las ideas negativas de uno mismo las ideas negativas del mundo y las ideas negativas del futuro es un estigma que como he dicho daña la autoimagen después hace que el mundo se convierta en un lugar muy hostil y obviamente una vez que tú ya tienes una identidad de puta conocida por el resto las posibilidades de futuro a nivel personal laboral etcétera pues se te cierran bastante ¿de acuerdo? entonces obviamente el estigma con todas sus violencias sí que puede hacer que acabemos desarrollando un trastorno muy brevemente el Estado español está a punto de aprobar una ley abolicionista ¿de acuerdo? que es una ley que penaliza a nuestros clientes haciendo que vayamos a trabajar a la clandestinidad porque esto no acaba con la prostitución y la prueba es que Suecia un país rico con suficientes medios para derivar a las mujeres a otros caminos desde el año 99 que aprobó su ley de penalización de los clientes no ha acabado con la prostitución lo único que hace es enviarnos a condiciones más peligrosas también van a penalizar a las personas que nos alquilen un espacio para trabajar que suele ser nuestra casa y a toda persona que se lucre de nuestra actividad aunque sea poniéndonos un anuncio ¿esto va a hacer que aumente la violencia? sí ¿esto va a hacer por lo tanto que aumenten las posibilidades de padecer un trastorno de estrés postraumático? sí ¿ansiedad y depresión? sí ¿que se nos aísle más? sí ¿que nuestra autoimagen adquiera tintes criminales que aún influyen más negativamente pues eso en nuestra autopercepción sí va a suceder así ¿de acuerdo? es decir esta ley abolicionista no va a contribuir al bienestar de las trabajadoras sexuales y ya lo último último hay algunas estrategias de empoderamiento que recabé cuando bueno estuve haciendo un pequeño trabajo de investigación y leí varios artículos y de trabajadoras sexuales de contextos muy distintos desde un grupo de trabajadoras sexuales masculinos en el Canadá un grupo de trabajadoras de Nueva Zelanda un grupo de trabajadoras sexuales chinas o indias ¿no? por ejemplo estrategias de empoderamiento son tener una autoimagen positiva desestigmatizar la actividad encontrar apoyo en las compañeras o tener proyectos de futuro ¿de acuerdo? y también sobre todo ayudarse de las compañeras para que el lugar de trabajo y los clientes asegurarse de que no fueran a ser peligrosos y ya esto es todo y luego ya si queréis hablamos sobre el tema pues continuamos después de esta exposición académica que aquí la compañera ha dicho y la intervención de mi compañera linda por ¡uh! habéis dejado muy alto el sitio y nada yo soy Ninfa soy trabajadora sexual de lo que llamamos el sector callejero también soy fundadora de Afentras la asociación feminista de trabajadoras sexuales Afentras nació en el año 2015 como una respuesta a la violencia institucional que padecimos aquella vez con precisamente con la aprobación y se puede decir la aprobación y la puesta en marcha de la ley de seguridad ciudadana conocida como la ley mordaza nosotras las puntas callejeras siempre hemos tenido yo soy de la casa campo de los tiempos de la casa campo a finales de los 90 se puede decir que en aquella época cuando yo inicié el trabajo sexual conocí una parte de cómo se ejerce la prostitución en unas condiciones que se puede decir de despenalización el estado español tuvo en el año 95 a bien un partido precisamente del SOE despenalizó la prostitución entonces yo sé lo que es trabajar en esas condiciones y sé lo que es trabajar ahora mismo en un ambiente se puede decir que es este por favor el tiempo que yo luego me voy y como y sé lo que es trabajar en estos tiempos de criminalización y persecución y hostigamiento nunca nunca yo había trabajado en las condiciones terribles en las que estamos ejerciendo trabajo sexual en la calle muchas veces en estos foros en estos espacios de conversatorios siempre se habla y se cuestiona sobre la dignidad en los trabajos nosotras siempre hemos entendido que la dignidad y sobre todo quienes compartimos nuestro trabajo el trabajo sexual con los trabajos establecidos y reconocidos siempre nos preguntamos ¿dónde está la dignidad del trabajo? y siempre yo me di cuenta desde el principio la dignidad del trabajo está en las condiciones en que trabajamos económicamente de la época de finales de los 90 trabajando en la despenalización económicamente como prostituta me iba bien en lo económico podía yo mantenerme porque una de las cosas que cuando una cruza el charco o una viene como me va a ir no sé a qué me voy a encontrar sobre todo yo que no había ejercido trabajo sexual en mi país porque las condiciones allá son terribles que ya lo comentaré no me atrevía a ejercer entonces cómo me va a ir me faltará que comer y yo recuerdo que no me falta nunca que comer y un hueco en que estar en que meterme puedo decir que de esas cosas no he sufrido no padecí sin embargo sin embargo en esas condiciones la ley de extranjería en aquella época era terrible yo aproximadamente pude tres meses poder trabajar bien ¿por qué? porque tenía un visado que me podía cuando la policía de migración me paraba en la casa campo sacaba mi visado y no había ningún problema sin embargo sí tenía reproche por parte del comisario que hacía los registros que me decía que volvemos otra vez al racismo que ese visado que se me había dado no era para que esté en la casa capo prostituyéndome sino para que esté viendo el museo del prado para que esté paseándome por todo por todo Madrid ¿no? pero claro lo que no le iba yo a explicar a este señor y peor en esas condiciones era de que los flujos migratorios en los flujos migratorios siempre el proyecto de trabajar y buscar un porvenir la prostitución también está en los proyectos migratorios y siempre ha sido así tanto es así que cuando las Américas fue el boom de viajar cuando en la época de la colonia y luego después siempre era que las mujeres pobres de aquí también iban para allá de ahí es que nace el término de las tratas de blancas ¿no? que es tan tan de aquí de occidente tratas de blancas y hoy en día se sigue utilizando que ya ha quedado ya ha quedado este arcaico obsoleto pero sin embargo es la trata de seres humanos porque ahora del sur global venimos pues a esta a este a esta Europa a buscarnos un porvenir sobre todo quienes desde los márgenes y yo que soy una mujer trans cuando un estado no te da garantías de porvenir y no eres tomada en cuenta pues lo que tienes que hacer también es buscarte la vida y buscar ese proyecto de coger y viajar y la prostitución sobre todo para algunas personas está como medio entonces tomando al hilo no me hizo falta aquello pero si tuve yo como violencia sistemática era ese ese control y yo en aquellos tiempos no existían los sí es que son los centros de internamiento de extranjería nos llevaban directamente a comisaría y yo era una clienta muy habitual de que de ser llevada toda la semana una semana así y otra también a la comisaría sobre todo a la comisaría de madrazo a qué a esperar allí a que me miraran si me abrían un expediente y si no había ninguna respuesta pues otra vez me me soltaban hoy por hoy eso ha cambiado ya una si te si te encuentran en esa cuando ya no tienes en este caso visado cuando te encuentran en esa falta de de este administrativo no cuando no tienes papeles directamente ya te llevan a los sí ¿por qué digo esto? porque uno de los bulos que siempre se dicen es que ay en la calle siempre están las mafias las mafias están en todos sitios señores las mafias pueden incluso colocar a mujeres a trabajar en los hogares donde inspección de trabajo donde nadie entra a los hogares para ver en qué condiciones está una mujer sin papeles trabajando las 24 horas y de pronto en unas condiciones sin un alojamiento sin nada y muchas veces no se les paga se les retienen también los pasaportes y de estas cosas por ejemplo no se habla ¿no? de las mujeres que trabajan en el hogar y que tienen sus pasaportes retenidos porque evidentemente el dueño el patrón se tiene que cogerte para en cierta manera decirte pues con esto no me vas a robar con esto te tengo porque para muchas de nosotras el tener aunque no tengamos papeles pero el tener nuestro pasaporte es vital ¿no? y porque si no lo pierdes no eres nadie entonces lo que quiero que de manifiesto es que el control de las fronteras que ya habló Linda en la calle siempre está cuando se dice es que el control de las mafias perdónenme y muchas de las cosas que a las putas se nos restrega es sobre las mafias es que las mujeres no están en mafias perdonadme pero en la calle sobre todo en la calle si existen mafias será porque la policía así lo permite porque a nosotras en la calle nos vigilan nos controlan nos piden la documentación y muchas de nosotras ya las que tenemos un recorrido ya no es que tengamos residencia es que ya tenemos también nacionalidades y aún ni por esas la policía no deja de pedirnos la documentación y lo saben y saben quiénes porque ellos cuando miran un registro se dan cuenta si la compañera que en cuestión cuando se le caduca la residencia y van a por ella cuando ya está en ese periodo de renovación y precisamente digo la ley de extranjería y precisamente la ley como la ley mordaza una de las cosas es que nos multa y se nos multa es que aquí hay mucha mucha chicha mucha tela de una manera que nos invisibiliza que es la desobediencia a la autoridad si aquí hay grupos contestatarios grupos anarquistas grupos que saben a lo que me refiero cuando decimos desobediencia a la autoridad o sea por hacer una concentración o por ir a parar un desahucio la policía te puede decir que te vayas y si no le obedeces te pone un puro por desobediencia a la autoridad a nosotras también ¿por qué? porque estamos paradas en nuestro sitio incluso se ha dado muchas veces que ya nos vamos estamos esperando el bus y por el hecho de que somos putas que la policía nos conoce nos pide nos dice que nos retiramos no si ya me voy estoy esperando el bus pues se da una vuelta y hasta que el bus llega le hemos desobedecido y nos han puesto multas lo que quiero comentar es eso o sea que existe una violencia allí y la policía si he dicho si sabe que hay mafia será porque lo quieren porque muchas compañeras todas estamos registradas a todas ellos llevan un control que muchas veces yo le he dicho ¿de qué es ese control? ¿me puede explicarme de qué es de ellos? cosas nuestras nos dicen y con nuestro con nuestro DNI con nuestra documentación ellos llaman porque es la OCRIF la que está a cargo de esto para verificar si esa documentación o quien lo porta si la documentación es falsa o no lo es entonces a partir del 2015 que está la ley de seguridad ciudadana prácticamente la calle murió y la calle murió porque ya no solamente multan a los clientes nos multan también a nosotras y muchas de las cosas que nos parece tremendas es que en las multas de nuestros clientes aparecen nuestros datos nuestros DNIs en las multas que muchas veces los clientes dicen oye ¿me puedes tú recibir esta documentación a fin de que ellos la pagan? compañeras nuestras no las han pagado y tienen allí unas deudas con la administración por no pagar todas estas todas estas multas que tienen y algunas han perdido hasta los papeles precisamente porque les reflejan cuando renuevan su residencia aparece que son deudoras del Estado Español o sea estamos hablando de violencia yo aquí alguien seguramente cuando dice van a hablar de violencia voy a ver qué les hace el putero pues sí que yo no voy aquí a hablar bien de los puteros ni bien ni mal porque para nosotras y para nuestra lucha no nos interesa o sea es cuestión de ellos pero que hay de todo como yo me he encontrado en otros trabajos que he realizado con clientes que pueden ser respetuosos y el cliente también toca pelotas que eso los hay en todo el mundo afortunadamente en el trabajo sexual les he podido decir que se largue y que me deje en paz que no les voy a dar mis servicios cosa que no sucede precisamente con la criminalización ¿por qué? porque muchas compañeras necesitan ese dinero y ya no están para pactar un servicio en las mismas condiciones ya hace de que si yo he estado aquí y he podido decir no a determinado cliente con la criminalización yo ya bajo y quien tiene el control van a ser ellos entonces señores ¿de qué estamos hablando? no se supone que se hacen las leyes para proteger a las mujeres perdonadme pero a las putas no nos protegéis y yo creo que también es tiempo de hablar de putofobia que la putofobia existe por el hecho de ser putas y muchas leyes se están haciendo por eso mismo aquí las compañeras han mencionado la ley que ahora la tenemos aquí como una espada de Damocles que la tenemos y que va a caer y que precisamente a mí principalmente me aterra ¿por qué? porque yo antes podía coger y ganar mi dinero en la calle y ahora ¿a dónde tendré que hacerlo? en mi casa en mi casa nunca hay compañeras que sí porque aquí hay gustos para todos o sea que las putas no somos un mismo bloque que todos somos iguales no, no somos diversas unas a otras distintas y tenemos una forma de agenciar nuestra actividad y nuestra propia vida de la siguiente manera a mí principalmente no me ha gustado llevar clientes a casa porque he considerado que mi casa es para descansar y para trabajar ya he tenido la calle pero nos vemos obligada a dejar de asistir a la calle y quedarnos en nuestras casas para atender algún cliente alguna llamada ¿por qué no he querido? nunca me ha gustado porque no he querido tener problemas con los vecinos y sobre todo para las mujeres trans es difícil el acceso a la vivienda porque nuestros cuerpos nuestra sexualidad tan diferente o sea tan disidente enseguida nos etiquetan con putas queremos alquilar una vivienda pero es que vas a prostituirte con esta ley va a ser peor el acceso porque donde esté una puta trans va a haber puterío y esto es así entonces nuestros caseros no van a querer puterío y nuestros caseros si sale esta ley por el hecho de que puedan ser considerados proxenetas no nos van a querer ni seamos putas cis seamos putas trans o sea quiero que sepáis esto y aunque y aunque desde el gobierno que nosotras las putas politizadas desde nuestro colectivo hemos tenido reuniones con el ministerio de igualdad con con quien haga falta nos hemos reunido y dicen no, 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 no pero es que la ley no va por allí perdonadme nosotras que ya sabemos de lo que es la violencia que ya la identificamos ya sabemos de qué manera nos va a afectar o sea usted que hace la ley me quiere a mí engañarme decirme cómo nos afecta y sin embargo hemos visto como mencionaste en países ricos como Suecia que es el modelo que venden que por ejemplo en Argentina hemos tenido los testimonios como a las compañeras de la policía les tumba la puerta porque donde hay una puta siempre va a haber trata sobre texto de la trata y a las mujeres le han quitado a los hijos le han quitado se las han llevado a presa sobre todo a quienes están a cargo de un piso porque si ella no tiene papeles ella es española yo tengo nacionalidad pues nos vamos a alquilar un piso para vivir pues la que tenga la que pueda conseguir la titularidad de un contrato por tener a las sin papeles va a ser la figura de Proxeneta o sea que siempre estas leyes siempre van en castigo de las propias putas no nos salvan no nos protegen nos desprotegen nos criminalizan y en la calle vivimos hostigadas desde hace mucho tiempo pero como antes como lo decía al principio yo supe lo que era vivir la despenalización pues la policía a veces no hacía injerencia porque nosotras las putas callejeras dependiendo de en qué sector de la calle trabajemos sobre todo quienes hemos trabajado en la casa campo o en los polígonos industriales nos ocupamos en los coches la policía en otros tiempos no perseguía el coche porque sabía de que ahí ya no podía entrar si en caso nos querían pillar esperaban que nos bajáramos de los coches o que estemos realmente paradas ahora nos persiguen y nos persiguen a los dos y y digo esto porque a quien realmente beneficia estas leyes la criminalización y el hostigamiento a las putas perdonadme eso va en detrimento de nosotras como ya lo dijo la compañera nos lleva más a la clandestinidad ahora mismo una de las cosas que la patronal de la prostitución que existe señores existe aunque se rasguen las vestiduras que no porque eso no es trabajo existen y hay personas que están trabajando hay compañeras que están trabajando en los clubes por lo tanto están trabajando para terceros lo siento mucho no es tu realidad porque tú tienes otra forma de trabajar pero hay compañeras que se sienten seguras en esos sitios yo me siento segura en la calle y tengo mis razones porque me siento segura como también lo tienen hay compañeras que se sienten seguras de trabajar en una calle con una con una cámara en la calle porque dice cualquier cosa ya queda registro y hay otras compañeras que no que le perturba esa cámara allí o sea que somos diversas nunca no cometáis el error de que nosotras todas en plancha somos iguales y parecemos y creemos lo mismo o queremos lo mismo no cada una tenemos nuestras propias circunstancias pero lo bueno de la autorregulación siempre ha sido que nos ha unido en lo común y precisamente contra eso luchamos contra leyes que nos criminalizan y las leyes que supuestamente dicen que a nosotras nos protegen no nos protegen la patronal de los clubes de los pisos siempre han querido eliminar la calle porque no ganan los señores de los anuncios siempre han querido que también la calle se criminalice porque no ganan no necesitamos nosotras anuncios nosotras mismas somos el anuncio nosotras mismas estamos el cara a cara entonces una de las cosas porque afeamos el sitio porque porque estamos allí molestando a los señores que quieren dar el boom inmobiliario afeamos la zona de allí somos molestas pero nosotras siempre hemos hablado sobre la negociación de espacio y digo la negociación de espacio porque ahora mismo quiero comentar que en Perú con todo lo que está pasando con todo lo que está sucediendo en el estado peruano las fuerzas del orden que es la policía que son los militares solamente están reprimiendo la protesta social por el golpe de estado que hay allí a los grupos indígenas se los está combatiendo los están matando ¿qué pasa? ¿qué sucede? que el AMPA también está creciendo y en estos días en las calles de Lima hay una amenaza terrible en la prostitución callejera porque grupos mafiosos precisamente están campeando a su ancha y están peleando la territorialidad y están matando de una manera con unas imágenes que nos han llegado colgadas por ellos mismos ¿cómo están matando a compañeras trans por el territorio? porque ellos quieren poner a sus mujeres y claro las mujeres que están allí que son mujeres trans están siendo asesinadas literalmente que es un horror y esas compañeras se están organizando y están luchando precisamente y pidiéndole al Estado que por favor ponga orden allí porque lo que está pasando es terrible y la sangre fría y esta gente no se corta porque ellos mismos están colgando en las redes lo que están haciendo nosotras como organización lo único que podemos hacer desde la instancia y sobre todo las mujeres migras sabemos ¿qué podemos hacer las mujeres migras que estamos aquí con nuestra familia ha pasado? no podemos estar presente ahí para luchar con las compañeras lo mejor que podemos hacer es trabajar y mandarles dinero eso de eso nosotras sabemos bastante porque muchas de las putas cuando viajamos con estos flujos migratorios hacemos eso para ayudar a nuestra propia familia ya sean nuestros hijos ya sean nuestros padres ya sean nuestra madre las putas tal no tenemos hijos pero también tenemos una madre tenemos un padre un familiar a nuestro cargo y si no es es una hermana y sabemos que una ayuda es importante ¿por qué digo? y las remesas muchas veces estos países su PIB le viene bien porque esa remesa que mandamos para nuestras familias digo esto porque la mejor manera que podemos hacer nosotras las juntas autoorganizadas es a través de CAT y otras asociaciones más que se van a sumar es un crowdfunding para las compañeras que están siendo asesinadas en las calles de Lima un crowdfunding que si visitáis la página que ya lo dijo Nacho en un principio puede ayudarle la mejor manera para nosotros siempre es enviar dinero pues enviar un dinero para que ellas puedan ayudarse hay muchas mujeres que quieren salir sobre todo mujeres trans y que no pueden y yo lo sé en mis carnes porque cuando hubo la ley Mordaza yo asistí a mi trabajo y no podía salir a trabajar porque la policía estaba multándonos eso mismo algo parecido pero con violencia con bala con todo están pasando nuestras compañeras las putas trans de Lima que están siendo acribilladas por la territorialidad y os pedimos que os solidaricéis y que participéis en ese crowdfunding para enviar dinero a estas compañeras que lo están pasando muy 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 mal visitad la página de Nacho y también decirles ya que estamos aquí pues como puta activistas yo como a Fentras estamos también participando en un proyecto muy bueno llamado Las Chicas del Polígono que es precisamente un proyecto que tenemos nosotras donde un grupo de mujeres sí mujeres trans del Polígono de Villaverde presentamos nuestro día a día la cotidianeidad porque siempre decimos bueno las putas no venimos de Marte las putas somos hijas somos madres somos hermanas somos sobrinas somos tías somos seres humanos somos las vecinas somos todos entonces en el proyecto del documental que está haciendo Cecilia Montagún la realizadora de Cárceles Boyeras para quien conocéis está embarcada en este proyecto trabajando con nosotras que es Las Chicas del Polígono a las que queráis yo paso un enlace donde está este digital el teaser de este proyecto que estamos haciendo aquí hablamos de violencia y una de las cosas que siempre nos toca es la violencia institucional que ya mis compañeras ya le han dado una pincelada y es lo que estamos haciendo en la calle que sepáis que cualquier cosa cualquier ley si no se cuentan con las putas es porque va en contra de las putas y nosotras como ya lo dijo la compañera ya no queremos que nos den voz porque ya las voces las tenemos queremos ser escuchadas y no solamente que nos escuchen que nos ayuden a hacer un mundo mejor para todas y todo el mundo gracias 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 ¡Gracias! Yo voy a preguntarle mientras es un poquitín no es muy buena la pregunta, pero ¿qué pasa? ¿Hay chulos? ¿Hay siempre intermediarios? ¿Qué pasa con eso que también parece que no tenéis agencia propia y que siempre hay un intermediario por ahí? Vale. Bueno, no sé, por ejemplo, Iris y yo pertenecemos al sindicato o otras que, bueno, pues como todos los sindicatos la lucha es contra la patronal. Entonces aquí, pues, no sé hablar de chulo y hablar de todo. Yo la verdad no sé en qué momento existió eso supongo que existió en algún momento lo he escuchado por ahí, de hace muchos años que el novio era el que le quitaba la pasta o el novio era el que la mandaba a trabajar o tal, ¿no? O por movidas, además, que no tienen que ver exactamente con la prostitución, sino pues con el consumo de drogas, taca, taca, ¿no? O sea, la heroína y tal. Pero cuando hablamos de chulo, a mí me gustaría así que en vez de poner un hombre malo, 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 malo que tiene todo el día la polla erecta y que todo el tiempo la está metiendo por todos nuestros hoyos del cuerpo creo que esto es algo más terrenal más fuera de una fantasía, gore y es un señor o una señora que maneja un club que maneja un piso y que se queda con el 50% de tu trabajo eso se llama abuso laboral entonces, claro, ahí hay un abuso laboral pero un tío que a ti te esté... claro, pues si no sé si nos dieran unos contratos laborales en los clubs pues igual este señor no me estaría cobrando si yo cobro el polvo a 25 euros y le tengo que dar a este señor otros 25 euros más 10 euros de la sábana más 5 euros de los condones pues, hostia, está... está divino el currar, ¿no? O sea, digo, que chollo, ¿no? Entonces yo, más que hablar de chulos o padrotes o proxenetas yo sí pondría algo muy definitivo que es la patronal, ¿no? Hay patrones y estos patrones y los trabajos hasta que no cambiaron y no se hizo una jornada de 8 horas y no se establecieron límites laborales bajas por maternidad fines de semana ¿cómo fue con la lucha sindical? ¿no? al menos aquí en Europa entonces eso es un poco lo que nosotros... claro el decir chulos, proxenetas le hacen un flaco favor al empresariado ¿no? porque nos está relatando realmente cómo son estas personas estas personas son unos abusadores laborales son la patronal que ha vivido el chollo pues todo este tiempo y claro cómo nos van a querer hacer los contratos cómo nos van a querer dar o sea, es que como que todo se hace un flaco ¡ay, sí, sí! la patronal ¿no? o sea, es que a mí me explota la cabeza ¿no? porque es como si somos tan sindicalistas ¿no? y queremos los derechos de los trabajadores la clase obrera que eso es una clase muy famosa de aquí de mi compañera ¿no? las putas somos clase obrera ¿vale? nosotros queremos nuestro derecho más allá de que el trabajo sexual cuando se reconozca como trabajo sexual va a vencer mucho estigma porque va a reconocer como respeto no solamente eso sino como seres humanos tendremos una jornada tendremos una derecha jubilación tendremos unas bajas por maternidad y tendremos unos derechos laborales donde yo cada que esté follando con un tío no le tenga que dar el 50% de mi trabajo o sea, ¿en qué trabajo se ha visto eso? que tú vas a trabajar y le das la mitad de tu sueldo a un tío o una tía o ¿en qué trabajo se ha visto que tú vas a trabajar y si no haces ni un cliente no te llevas un duro todo eso es abuso laboral para mí por eso o sea, era como lo del chulo sí, perdón pues también ya que ha hablado aquí la compañera del 50% hay muchas compañeras mías que están viajando o sea el 50% siempre en los clubes en los pisos sobre todo en los pisos siempre es que si un servicio puede que cueste 50 por decirlo así 25 para la casa 25 para la compañera si acaso el servicio cuesta 100 pues 50 para la casa 50 para la compañera pues muchas de mis compañeras que están viajando a Alemania y trabajan en esta modalidad pues también pasa lo mismo ¿no? pero se ahorran se ahorran de publicidad se ahorran de todas esas cosas ¿por qué? porque la casa se coge y se encarga de aquello aquí hay una cosa muy clara hay compañeras que les gusta trabajar el 50% eso también hay que decirlo hay compañeras que dicen no, no, no yo prefiero coger alquilar una habitación y atender con mis anuncios y eso nos parece bien pero también hay compañeras que dicen yo esos 50% yo lo cojo y me desentiendo de toda la publicidad y me dedico a trabajar y a ganar ¿qué es lo que pasa con el 50%? ¿dónde está el cuestionamiento para esas compañeras que sí les gusta el 50% trabajar así? es que ese 50% que se lleva la patronal no le sirve para demostrar que es una clase trabajadora no le sirve para decir pues con esto con esto que estoy trabajando ya puedo pedir papeles por ejemplo la obtención de los papeles demostrar que estoy trabajando que está el dinero aquí no le sirve para tener una cobertura en materia de sanidad no o sea la sanidad pública que queremos y que defendemos no sirve ese 50% o sea no te sirve para para esas cosas que realmente importan y es ahí donde está el punto ahora yo me pregunto ¿quién de ustedes no paga el IRPF y se lo devuelven? eso no pasa con las putas no hay muchas legislaciones por eso es que cuando se habla de legislar la prostitución ¿legalizarla o no legalizarla? nosotros decimos sí pero hay que ver qué tipo de legislación es la que vamos a querer no queremos cualquier legislación apurada sino ¿qué nos dan a cambio? Rajoy metió la prostitución dentro del PIB y sin embargo a las putas eso no le genera ningún beneficio quiero que sepáis esas cosas que si para una compañera como vuelvo y digo ese 50% ¿en qué positivo le debería repercutir? y es ahí donde está la reivindicación es ahí donde está el kit también de la cuestión o sea me cobran el 50% pero yo quiero que se me devuelva algo ¿no? o que me repercute en algo positivo ¿no? que se lo lleve estos señores ahora entendéis también por qué no quieren la prostitución callejera porque no ganan entonces aquí viene una cosa que yo también digo ¿a quién realmente benefician las leyes de la criminalización de la prostitución? de seguro las putas no y no solamente a la patronal también toda persecución también a ese sistema a ese negocio lucrativo que es la industria del rescate entre más pobres estén las putas más van a venir a pedir recursos a nuestras asociaciones y nosotras podemos justificar precisamente la asistencia de estas personas para ganar dinero público mediante la subvención mediante el feminismo mediante la redención de las mujeres redímete ponte a coserte en un trabajo digno hinchamos las arcas de Florentino Pérez por ejemplo exactamente ¿y qué es lo que pasa? no sé si habéis o sabéis alguna vez puesto a pensar la asociación tal ¿a cuántas mujeres prostituidas han atendido? pues yo recuerdo que se dieron cifras a mil quinientos a tres mil a tantas y ostras a tantas y luego quienes asistimos allí a pedir recursos a que nos den condones a que nos rellenen un documento porque lo necesitamos para renovar nuestra documentación o un currículo invitado en si acaso quiero otra otra alternativa pues por cada por cada una de esas atenciones ya suele estar contada por una y así si yo cinco veces ascudo a esa ya son cinco mujeres las que ellas han atendido o sea esa es la industria del rescate sin embargo ojo sin embargo los movimientos pro derechos están vetados organizaciones como CATS organizaciones como la propia Taira se les negaba se les negaba pues este estas estas subvenciones a los proyectos y ahí es donde vemos qué tipo de subvenciones el Estado se ayuda y es ahí donde yo digo pues es una forma también de cómo se prostituyen ciertas organizaciones no y cómo seguimos con este modelo versus mala buena mujer no o sea seguimos alimentando todo ese estigma no todo ese estigma no está bien ese trabajo reinsértate aunque ganes poco pero te lo vas a ganar con decencia y todo este rollo como muy judeocristiano que se sigue implantando mientras el feminismo un feminismo hay un poco con la cruz también un poco hay cristianizador y como asociaciones como CATS asociaciones como Ingeniero asociaciones como Taira ahora mismo Irene Montero con el plan camino que va a hacer pues ha destinado una cantidad bastante alta a un montón de organizaciones pues que son la industria del rescate entonces claro eso y por qué no ha destinado el dinero a personas que realmente están tratando de tú a tú y colaborando o a asociaciones que por ejemplo como nosotras que somos mixtas o sindicatos o organizaciones como y que la GAN putos en lucha no se diga ah vosotras trabajáis con prostitutas sois prostitutas pues tomad el dinero y que la GAN mismo ha dicho si queremos abordar la trata si queremos luchar contra las tratas lo mejor que se puede hacer es trabajar con las organizaciones de trabajadoras sexuales es que nosotras somos clave en la trata nosotras somos la clave en la trata quien más conoce la trata si no somos nosotras nosotras lo podemos percibir en donde sea en los clubs en la calle en los pisos nosotras lo podemos ver cuando hay un mal rollo mal rollo lo podemos ver y luego también os podéis informar esta famosísima asociación APRAM tuvo un escándalo de denuncia de sus mismas trabajadoras sociales que denunciaron moving y explotación laboral pero también maltrato a las usuarias y decían que algunas mujeres acababan tan mal psicológicamente después de haber sido rescadadas de la prostitución acababan tan mal psicológicamente que tenían que volver a la prostitución lo podéis buscar está en un artículo de Pícara y está creo también en el diario bueno pocos días después de que apareciera este escándalo negación de un aborto a una mujer negación de llamar a un hijo enfermo que se les quitaba el pasaporte y el móvil a la entrada igual que una mafia de trata pocos días después de que estallara este escándalo Irene Montero subió una foto a redes con una mascarilla diciendo esta mascarilla me la han hecho las mujeres de APRAM con mucho cariño que feminista y que mujer de izquierdas comunista del partido comunista de donde sea que venga se mantiene así de impávida ante un caso de explotación laboral y de maltrato psicológico a mujeres en una situación de vulnerabilidad muy grande esto es el abolicionismo este es el feminismo que nos viene a salvar y volviendo a la pregunta hay que distinguir muy bien cuando se lucra de ti alguien que te quita un 50% pero de quien tú te puedes marchar vale en el momento en que lo decidas hay que distinguir muy bien esa situación de otra situación en la que tú puedes estar coaccionada vale hasta que pagues una deuda obviamente son situaciones muy distintas porque si que hay una figura que es el lover boy que es el la pareja que muchas veces explota a víctimas de trata humanas vale esta manía que tiene el abolicionismo de decir que prostitución y trata son lo mismo pues está impidiendo que se hile fino se distingan los dos tipos de situación y se dé las soluciones que necesita cada una una son derechos laborales para que no venga un señor que encima de llevarse el 50% le está imponiendo las prácticas los clientes los horarios la ropa todo vale y la otra es una situación en la que necesita poder quedarse en el país sin tener que denunciar y teniendo los mismos derechos que cualquier persona teniendo lo que es un asilo de acuerdo hace cuatro días que el abolicionismo está hablando de esto antes era todo el rato los puteros los puteros los puteros como vio que los movimientos de trabajadoras sexuales hablábamos de ley de extranjería y decíamos las causas y atacábamos a esas causas y señalábamos al Estado por la situación de vulnerabilidad entonces empezaron a hablar de estos temas hace cuatro días y una puntualización una frase nada más que se vea un poco de hipocresía que hay desde las instituciones en Murcia hay una ordenanza municipal desde hace ya unos cuantos años que se redactó para luchar contra las explotaciones sexuales literales ¿cómo se va a luchar contra las explotaciones sexuales en esa ordenanza? multando al cliente y a la trabajadora sexual no sé si con eso ya basta pero si se multa a una persona o a una trabajadora sexual por ejercer la prostitución ¿cómo esa mujer va a ir a denunciar a la propia policía que le está multando cualquier actor delictivo y más si tiene explotación sexual? solo antes un dato de cómo es tan esperpéntico y tan grande la hipocresía institucional que hasta se define una cuestión y la metodología empleada para luchar contra esa cuestión tan grave es esperpéntica y eso ocurre en Murcia y ocurre en otros municipios porque en muchos municipios y todo para luchar contra la explotación el patriarcado el putero y la repercusión es evidente que las mujeres que están ejerciendo la prostitución en Murcia ni siquiera pueden ir a la policía cuando son agredidas porque tienen miedo a que las multen o la policía las conoce y cuando se bajan a comprar el pan las multa el día a día de la ordenanza municipal es que es triste el día a día de las mujeres que ejercen la prostitución porque ya no es una lucha por la idea es personal van a por la persona y como también se jacta decir estamos avanzando poco a poco que muchos municipios en el territorio español tengan esta normativa municipal abolicionista que miedo y es más y como de hecho ya han habido algunas en que yo recuerdo un borrador que se hizo en Madrid donde se animaba a los vecinos que donde haya una puta pues se denunciara porque podía haber casos de trata y en Sevilla también y en Sevilla también o sea y a las ONGs ya les están diciendo tú no abolicionista no adiós la subvención ya tienen instrucciones a nosotros nos está pasando Uribe es el liderazgo nos está machacando pero pero también están ahora utilizando la violencia de género para concebir más dinero conseguir más dinero entonces la prostitución declarémosla violencia de género y así tenemos aseguradas nuestras nuestras subvenciones y la ley del sí es sólo sí sólo si es gratis sí exacto ya está bueno más preguntas bueno a ver yo quisiera yo quisiera saber hasta qué punto esto también tiene un componente socioeconómico yo pienso que existe una justicia para ricos y una justicia para pobres no es rico yo pienso que a partir de cierto nivel socioeconómico o con ciertos grupos sociales la prostitución va a seguir existiendo en cubierta y esa nunca se va a tocar como un ejemplo el del rey emérito la famosa Correa eso no sería o no sería por obstinación o sea yo creo que el saludo de moral se aplica en función de cierto nivel socioeconómico pero a partir del mismo pues ahora eso parece ser que las monjas laicas Montero y compañía pues no yo lo veo o sea yo lo enfoco desde esa desde una perspectiva socioeconómica bueno a ver no porque las scores de lujo también van a ser perseguidas y los clientes de scores de lujo también van a ser perseguidos es decir de una compañera que cobre 300-400 euros o que cobre por un fin de semana 3000 ¿vale? esa también va a ser perseguida no es cuestión de la clase social sino del vínculo por el cual se regalan cosas que hay un vínculo de supuesto amor y supuesto deseo entonces sí en donde sí que es legítimo que no existe ese vínculo de amor y deseo en donde no es legítimo pero no olvidemos que el heteropatriarcado también nos enseña a desear de una manera y a mí me hace un poco de gracia este feminismo radical que dice que solo es válido el sexo cuando existe deseo y no se pregunta cómo la sociedad construye socioculturalmente nuestro deseo ¿de acuerdo? es decir que en una relación sexoafectiva haya deseo eso no lo convierte en una relación feminista ¿cuántas cosas no nos tenemos que deconstruir las mujeres de dependencia de amor romántico de de masoquismo de todas estas cosas que la cultura introyecta en nosotras y que forman parte de nuestra identidad profunda porque así le interesa al heteropatriarcado ¿no? entonces ¿por qué el deseo o el amor entre comillas van a validar una relación? ¿por qué que un hombre me desee me va a hacer a mí una mujer más válida que si un hombre me paga? ¿por qué tengo que esperar a que un hombre me afirme como persona solo porque correspondo a los cánones sociales que hacen que una mujer sea deseable? ¿por qué? y esto no se lo está cuestionando el feminismo radical y aparte el deseo o sea hay que desear a las personas o sea por favor vamos a quitarnos un poco la careta ¿cuántas veces las mujeres hemos follado sin deseo? ¿entonces qué? ¿somos unas violadas disociadas? ¿cuántas veces nos han enseñado a follar sin deseo? o sea quieren o sea quieren con nuestros maridos ¿no? exacto con nuestros novios o con un tío en una borrachera yo que sé igual ni tenía ganas de follar yo que sé por la presión por lo que sea entonces todos los hombres son unos violadores y todas las mujeres somos unas disociadas ¿no? aquí lo que quieren es encubrir antes se decía el sexo con amor ¿no? y ahora pues como decía no se puede decir porque queda muy casposo pues ahora se dice el sexo con deseo y si no hay deseo mal ¿no? ¿deseo? ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿quién tiene deseo? a veces no tienes deseo y eso no quiere no quiere decir que lo quieras a tu pareja o que sí la quieras incluso con los clientes tampoco tienes por qué tener deseo cuando estás atendiendo a un cliente simplemente lo estás atendiendo no veo dónde está el meollo del asunto ¿no? exactamente y está surgiendo se supone que feminismo que lucha por el deseo pero a la vez es súper controlador de cómo se construye el deseo no analizando profundamente ¿no? es que ahora están hasta criticando el satisfier porque dicen que las mujeres están teniendo orgasmos sin conectar profundamente con otra persona y que esto no está bien y de verdad que esto esto lo dice Amelia Tiganos en su libro que lo podéis leer madre mía entonces esa es la defensa del deseo el estar vigilándose yo me pregunto ¿cómo puedes estar disfrutando un polvo si te estás juzgando a ti misma todo el rato es que no estás conectando con la situación entonces hay una disociación ahí me pregunto entre comillas lo masoca ¿no? claro si tengo una fantasía de que un hombre me pega no tengo que bloquear esa fantasía porque no es feminista ¿no? es como tío ¿hasta dónde estamos llegando ya? de que ya ni tú mismo puedes ser tú misma ¿no? en plan tío no es feminista ¿no? Dios santo no no muy muy hardcore todo este feminismo había otra pregunta allí aquella chiquita yo me pregunto igual al principio tengo un simple gracias no creo pero por ser claro que no sé si hay algún país que sea como de referencia para adaptar a las personas así a ver no creo que haya ninguno maravilloso pero quizás como que más se ha acercado a lo único a ver el que más se acerca es Nueva Zelanda ¿de acuerdo? porque en Nueva Zelanda hay un modelo que es la despenalización ¿vale? no es esto no es un eufemismo de regulación son dos maneras de legislar muy distintas por ejemplo en países regulacionistas como Holanda o Alemania solo puedes trabajar en zonas específicas que son los barrios rojos ¿vale? bueno en Alemania puedes trabajar en tu casa pero sola igual que en Suiza no puedes estar con una compañera por si pasa algo o para compartir gastos o porque te guste tener compañía ¿vale? en cambio en Nueva Zelanda podéis juntaros hasta cuatro compañeras bajo el mismo techo para trabajar así como una cooperativa existe también el trabajo a terceros pero hay unas leyes muy restrictivas pues por ejemplo acerca de las prácticas sin profilaxis ¿de acuerdo? luego también esta legislación si protege a las trabajadoras en el sentido de que bueno por ejemplo hubo una compañera que denunció a su jefe por acoso sexual ¿de acuerdo? tienen esa potestad y la ley las protege hasta ahí luego también se puede captar clientela en la calle cosa que en algunos países regulacionistas no sucede como Holanda y lo único que hay que hacer es respetar las normas de convivencia no hacer ruido a determinadas horas etcétera la ley dice explícitamente que una puede retirar el consentimiento en cualquier momento del servicio aunque no se haya completado y el cliente no tiene derecho a reclamar este dinero ¿de acuerdo? o sea sí que protege la integridad sexual de las mujeres ahora bien estuvo una criminóloga que se llama Lindsay Armstrong que publicó un libro estuvo haciendo charlas en varias ciudades del estado y tiene muchas críticas este modelo obviamente no es perfecto pues ha habido vecinos que se han quejado de las trabajadoras que están en la calle porque claro era una zona de clase media burguesa familiar y no podían permitirse tener ahí putas entonces la trabajadora social tuvo que hacer un trabajo de que se desplazaran a otra zona y luego bueno que el trabajo para terceros realmente son falsos autónomos ¿de acuerdo? entonces nosotras no lo queremos copiar íntegro porque hay cosas que nos parecen criticables y como somos honestas lo decimos y luego también habría que bueno hay otra pega muy grande que es que las migrantes no pueden trabajar en la industria del sexo pueden trabajar como camareras en cualquier trabajo menos la industria del sexo ¿por qué? porque cuando se decidió aprobar esta ley salió el sector del pánico moral diciendo ¡ah! pero es que esta ley va a incrementar la trata y la explotación de mujeres iban a ser efecto llamada exactamente las mujeres de los países pobres las olas de migración vendrán hacia nosotros las mujeres de los países pobres van a venir aquí a ser prostituidas explotadas eso sucede igual solo que en la clandestinidad no obstante los casos de trata en Nueva Zelanda demostrados son anecdóticos ¿de acuerdo? pero Nueva Zelanda sí, sí Nueva Zelanda el modelo que se aplica aquí tiene que ser en el contexto de aquí ¿de acuerdo? o sea yo personalmente no creo que se tuviera que hacer un proceso de reconocimiento del trabajo sexual sin una buena reforma de la ley de extranjería porque si no vamos a estar generando pues eso un gran sector de la población en la clandestinidad con todo lo que eso supone y el patrón de toda la mujer toda la leyenda del patrón de toda la mujer ¿no? por ejemplo y bueno y tal perdón y como decir también que no estamos de acuerdo con el modelo regulacionista que es el de Alemania y el de los Países Bajos no estamos de acuerdo porque somos trabajadoras y ese modelo solamente beneficia al empresariado lo que ha hecho toda la vida España ahora que estoy revisando algunos vídeos cuando cuando se nos bueno cuando nos ilegalizaron algo que existe en una lucha europea de sindicalismo donde aquí el sindicalismo nació por la lucha obrera fuimos el único colectivo de trabajadoras que se nos negó el derecho a la autoorganización se nos recriminó como no trabajadoras sexuales que el trabajo sexual no era trabajo mientras y esto lo dijo Sabrina Sánchez mientras el PSOE ese partido que nos quiere abolir estaba dando licencias a diestra y siniestra a los clubes ¿vale? con la patronal pero con las trabajadoras no quiero dejarlo claro somos el único colectivo que nos han dado derecho a autoorganizarnos y menos mal que por la ley lo cogimos pero somos el único colectivo que se nos negó a autoorganizarnos ¿a la Fentras también? o sea ya no solamente en lo sindical porque yo recuerdo cuando se nos sentó en la audiencia nacional uno de las ¿tú estabas ahí tío? uno de los argumentarios este abolicionista porque fue una asociación feminista que estaba ahí y dijeron ¿para qué queréis? sindicatos si ya tenéis asociación y yo como a Fentras pues a nosotros se nos está negando el derecho a asociarnos o sea ya ni lo uno ni lo otro y ni lo otro y que es una cosa tremendísima y todo es cuestión o sea que no ni siquiera tiene que ver con el derecho o sea las las pegas que nos ponen simplemente es una ideología peregrina que no calza con ellos y ya está y el silenciamiento de privilegiadas como has empezado es que si estás aquí es porque eres una privilegiada o sea Iris es una trabajadora de calle del polígono y tiene Twitter o sea es que he llegado a escuchar que las privilegiadas tenemos Twitter yo soy una madre soltera migrante con una hija o sea y eso también es todo un concepto burgués no pueden aceptar que la clase trabajadora se pueda autoformar y puede expresar sus ideas porque eso solamente está para los burguesitos y para los señoritos no pueden aceptar que desde la clase obrera nos autoorganicemos y tengamos una conciencia de clase y una conciencia antirracista también pues otra de las cosas también es que somos unas estúpidas porque como mi nombre apareció en el acta fundacional del sindicato pues en Afentras apareció como vocal entonces dijo la administración no, 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 no aquí aparece el nombre de una persona que está unida al sindicato entonces ustedes no quieren formar una asociación ustedes quieren formar un sindicato por lo tanto no procede la presentación en el registro de asociación o sea perdóname si nosotros hubiéramos querido en Afentras hacer otro sindicato lo hubiéramos mandado al ministerio de trabajo claro no no como a la a la de a la del registro de asociación o sea es que claro como somos migrantes y como somos putas eso también quiero transmitir como que no nos dejan no nos dejan nuestro propio derecho de asociacionismo de cooperativismo de sindicalismo ¿por qué? cuando esto o sea cualquier grupo de trabajadores y cualquier persona en Europa se vería las manos a la cabeza cuando un grupo no lo dejaran autoorganizarse y luego también el caradurismo decirnos cómo tenemos que organizarnos ustedes deberían de seres cooperativas o daros de autónomas o daros de autónoma o sea perdona cada una de las putas sabemos dónde dónde trabajamos y dónde nos sentimos a gusto y en qué sector y pero eso también no nos hemos encontrado ¿no? y luego que hay una gran hipocresía desde un discurso súper construido eso no es un trabajo es una violación pagada pero date de alta como autónoma claro porque con tus violaciones pagadas vas a pagar mis bibliotecas públicas y mis carreteras ¿no? ¿en qué quedamos? no, no, no ¿es violencia o no? y mi nómina y mi nómina porque estoy en una asociación de... o sea estoy en la industria del rescate para rescatarte y luego proxenetas, proxenetas, proxenetas pero cuando construís una herramienta que está destinada a ponerle freno a la patronal entonces mal mal porque lo estáis legitimando como trabajo perdón pero es que los empresarios de Adderne están reconocidos como empresarios por el Estado desde hace muchos años con Anela que ya se disolvió y luego fue Mesalina ellos sí que tienen derechos encima de atrás de los empresarios esos yo no sé ahora pero hubo unos años que estaba un pibe que era de ultraderecha que era... de España 2000 y nos extraña hola pero nosotras somos las proxenetas pero nosotras difundimos el proxenetismo bueno es que esto viene de escuchar un discurso muy emocional sin cuestionarlo sí muy lacrimógeno muy televisivo en el que no hay análisis profundo ¿no? bien ¿hay ahí una? sí una mano ahí y vamos abreviando si queréis ¿sí? ¿sí? claro a mí me gustaría que hablaran desde un contexto no sé si hablaron ya de esto del tema de como que es que se les impide anquilar ¿cómo es el...? tercería el concepto ¿cómo es que...? tercería locativa esa de la tercería locativa porque es un concepto que se está empezando a hablar que forma parte de esta ley de salvamiento de... de... sí la ley antiputas ¿y saber saber ese concepto lo que implica y cuál es su... ¿cuál 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 es su... la tercería locativa era una figura del código penal franquista ¿de acuerdo? que quiso recuperar Podemos el partido de la democracia participativa ¿vale? lo quiso recuperar mediante la ley de sólo sí es sí esto consiste en penalizar con multas de cárcel a la persona que nos alquile un espacio para trabajar como nosotras muchas veces no tenemos bueno en la mayor de casos no tenemos una nómina ni forma de demostrar ingresos pues ¿qué sucede? que vivimos en los mismos sitios donde trabajamos vivimos en los clubs vivimos en los pisos donde trabajamos a porcentaje vivimos en los pisos donde alquilamos una habitación a precios exorbitados tipo 200 300 euros a la semana sin un contrato de alquiler y compartiendo habitación con vete tú a saber quién bueno etcétera entonces la señora ministra de igualdad quiso recuperar esta figura penal logramos frenarlo en la ley de sólo sí es sí gracias a todas las reuniones que hicimos con alianzas políticas y a todo el ruido que hicimos de dar charlas escribir artículos un manifiesto en el que se recogió un montón de firmas gracias a eso logramos frenarlo pero qué pasó que al día siguiente de frenarlo apareció el PSOE con su ley abolicionista que sucede claro que si un casero se entera de que tú eres puta obviamente te va a echar y de que estás trabajando ahí dentro o a veces ni siquiera sin trabajar se entera de que eres puta y le da el miedo a que le puedan denunciar te va a echar porque no va a querer que le caiga una pena de cárcel y qué hace eso dejarnos en situación de calle el gobierno venía con un paquete de medidas de alternativas habitacionales como promesa están ahí no y por qué no ofrecidos alternativas habitacionales antes a lo mejor así no tendríamos que estar haciendo tres cuatro cinco clientes solo para pagar esa habitación a la semana no a lo mejor así los que alquilan habitaciones rebajarían un poco porque no tendríamos tantísima dependencia hay por cierto que la ley abolicionista también incluye la tercería locativa eso es lo que es lo que estamos parando y claro de por sí ya el acceso a la vivienda para las personas migrantes para las personas trans y los anuncios ya es difícil pues ahora tendrán todo la cara de racistas de decir claro esta es latina esta es puta a ti no te alquilo si ya de por si no me quieren alquilar por ser latina y por ser morenita y por ser indita ya dirán no seguramente que es puta ya tendrán una alternativa nos están cerrando las puertas por todos sitios y obviamente que persona a ver yo he vivido con caseros que han sabido que yo era puta y no les importaba no quiero que me haga ruido no quiero que atiendas créditos en la noche me pagas cada mes y ya está y a mí no me cuentes de tu trabajo pues ahora eso ya ni siquiera se puede hacer porque es como tía me enrollo contigo pero si me enrollo me acusan de proxenetismo o sea cerrarnos no sé para mí es como sí tú puedes abrir tu tienda y eso lo dice mucho Fuenzanta pero vamos a tener un guardia jurado en la puerta para que no entre ningún cliente es prácticamente lo que nos están haciendo pero además creo que esta tercería locativa además salpica a toda la gente migrante seguramente se penaliza a la persona casera que alquila el piso y tal y además jurídicamente hablando y con pena de cárcel es que cualquier persona que tenga un color determinado que venga de una zona del mundo determinada la persona que vaya a alquilar puede sospechar porque le da la gana que pueda ser prostituta aún sin siéndolo o sea que es que la problemática es cutre y triste con las trabajadoras sexuales pero va a tener consecuencias un poco bastante más graves con todo el colectivo de otros países si yo tengo un piso y lo quiero alquilar y me doy una persona negra amarilla con ojos con coleta y tal digo uy cuidado a ver si va a ser no es que lo sea y ya me juegue mi libertad es que ya sospecho que cualquiera que venga con lo cual esa problemática va a ser extrapolada todo el colectivo que tenga un color determinado que venga de una zona determinada del mundo y también lo que ha pasado en los países nórdicos que también esto nos va a llevar a lo que realmente querían y eso cuando salió esta ley recuerdo que lo hablamos en el sindicato y fue aquí van a ver un mazo de deportaciones que eso es lo que pasó en Suecia o sea todo en Suecia y lo ha contado nuestra compañera Vera del sindicato de cómo llegar a Suecia a abrirle la maleta encontrar condones y mandarlo a un CIE o sea son leyes también de control migratorio por eso es tan importante hablar de la ley de extranjería y del control migratorio porque claro entonces ahora si tu casero te está alquilando entonces es un proxenero entonces tú que eres una víctima de trata entonces si eres una víctima de trata fuera ya está o te metes a un programa de reinserción estos sitios de reflexión que son sitios semicerrados donde la policía te está presionando durante tres meses para que chivatees y te den el asilo nada son unas políticas un poco hay migratorias muy necrofílicas también ya sé que es muy duro pero lo saben lo saben lo que están haciendo vamos a sacar todas las putas migras de aquí y aquí vamos a tener nuestro feminismo blanco clean de café y de a media moros ¿sabes? y compartido con organizaciones religiosas también o sea que la lucha contra la trata precisamente lo tiene organizaciones religiosas adoratrices pues como los misioneros hostia ya está como los misioneros vamos a ir a salvar a los pobres indios ya está y luego una cosa en Suecia es que ni siquiera hay que ir a reflexión en Suecia es directamente puta migrante sin papeles calle ese gran país abolicionista que hizo esa ley para proteger a las mujeres pues se las deporta directamente en los países nórdicos hubo una cosa que se llamó operación sin techo que consistió en eso en echar a todas las putas de sus casas podéis buscar un informe de amnistía internacional de Noruega que empieza con el relato de una mujer nigeriana que dice que trabajaba con otras mujeres en su casa también nigeriana llegó un tipo con una pistola las amenazó las violó les robó cuando se fue llamaron a la policía la policía tardó dos o tres horas en llegar las llevaron a la comisaría les tomaron declaración les pagaron un hotel y al día siguiente cuando intentaron entrar en su casa había cambiado la cerradura al dueño y las había echado ¿vale? esta es la forma de protegernos ¿de acuerdo? y cuando se le preguntó a un alto cargo y se le dijo pero usted sabe que este tipo de políticas dañan a las trabajadoras sexuales dijo nadie dijo que en la lucha para acabar de la prostitución tuviéramos en cuenta que las prostitutas tuvieran que estar bien cuando se antepone la ideología al bienestar de las personas y se antepone la utopía al bienestar de las personas lo que estamos haciendo es una apisonadora que pasa por encima de las personas más vulneradas por muy bonito que suena el discurso y lo tremendo también es que cuando nos hemos reunido con políticos sobre todo por ejemplo con el Ministerio de Igualdad que nunca la ministra ha podido estar pero siempre su secretaria siempre ha acogido una de las cosas que a mí me parece curiosa cualquier pretexto no es que el organismo tal no puede ser no es que España tiene convenio con tal o cual este tal o cual convenio el de aquí el de allá y sin embargo nos hemos dado cuenta que Bruselas el corazón también de Europa de esta comunidad europea ahora se ha decantado por el modelo despenalizador ¿no? o sea ¿cómo es eso que España no puede y Bruselas lo está haciendo? Bruselas o Bélgica Bélgica comunitaria y muchas ciudades en el mundo ya están dando este paso despenalizador que sin embargo España está en su ostracismo evolucionista que por cierto creo que Franco también abrazó el evolucionismo ¿no? sí y la segunda república bueno bueno pues muchas gracias y vemos ya que se muere muchas gracias a vos aplausos